Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Triste a Dios. Pervis Stupiñan muy triste despide a Moisés Caicedo y confirma su salida de Brickton, parece que finalmente la novela terminará como una novela que parecía un cuento sin fin, que se alargó más de lo necesario, todo porque Brickton fue una difícil presa de Roger, un equipo al cual no es fácil negociarle ningún jugador, esto dicho por el propio periodista tan reconocido y prestigioso Fabricio Romano, un equipo el cual tiene un proyecto serio y jamás regalará a sus máximas figuras y una de sus máximas figuras es Moisés Caicedo, es por eso que tantas trabas puso, a pesar del interés de varios equipos, y algunos equipos, a pesar de que estaban muy interesados en el ecuatoriano, al ver lo difícil que se tornó la situación de su negociación con Brickton, prefirieron apartarse y decir no por el momento, sin embargo hubo un equipo que entró en el juego de Brickton, su nombre es Chelsea, el equipo londinense ha hecho todo lo posible para contratar a Moisés Caicedo, llegando a realizar cuatro ofertas, y las cuatro fueron rechazadas, siendo el único equipo que presentó una oferta formal por el tricolor, y siguen las negociaciones, luego apareció el rumor de la llegada de una oferta desde el fútbol de Arabia, que por el tema económico te aseguro que no van a sufrir, sin embargo en las últimas horas, se ha podido conocer novedades del futuro del ecuatoriano, y es que al parecer finalmente no seguirá en Brighton para la siguiente temporada, al parecer él, tricolor tiene todo listo para salir del equipo, eso sí, todavía no se ha revelado si es a la oferta de Arabia, o a la oferta de Chelsea, cualquiera de los dos, sería el destino del tricolor para la siguiente temporada, pero no estaría en Brighton, en Brighton en este momento hay dos ecuatorianos, Pervis Stupiñán y Moisés Caicedo, hay una gran relación entre Pervis Stupiñán y Moisés, porque no solo son compatriotas, sino también son compañeros de equipo en Brighton, pero también en la selección ecuatoriana de fútbol, han vivido grandes momentos, y por eso no es fácil para Pervis Stupiñán, decirle adiós a su compañero, pero se ha podido revelar desde medios ingleses, que al parecer el ecuatoriano Pervis Stupiñán, ya se habría despedido de Moisés Caicedo, deseándole muchísimos éxitos, eso sí, muy triste, pero a la vez contento, porque sería algo importante en la carrera de su compañero y amigo Moisés Caicedo, es por eso que Pervis Stupiñán le dice adiós, apenado, pero deseándole muchos éxitos, el tricolor tiene todo listo para su salida, solo faltaría que Brighton lo haga oficial, en las próximas horas se definirá todo, este momento es muy clave para el futuro del ecuatoriano, y ojalá que su decisión, sea lo mejor para el futuro del futbolista con un techo inalcanzable, que puede ser un salto de calidad, más no un retroceso, y que esa decisión, jamás lo haga arrepentirse, y qué opinas de todo esto. ¿Crees que Permiso Stupiñán bajará nivel sin Moisés Caicedo, y viceversa? ¿Crees que es Moisés Caicedo bajará de nivel sin Pervis Stupiñán? ¿Cuál crees que será el destino del ecuatoriano, Chelsea o Arabia? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.